Arrancan las competidoras de la tercera competencia en Golden Gate Field. Retrasa la número 3, Warren Domen. Tiene problemas si se queda en el último lugar. Salta rápidamente Stave Doll Last a tomar el primer lugar por la parte interna. Ataca para el segundo, Only Request. Se acomoda allí cerca. En el tercero viene apareciendo Pure Perfection. En el cuarto está Chief Bárbara. En el quinto intenta mejorar por la parte externa la número 6, Because of Queen. Mientras que la número 3, Warren Domen, se ha quedado en la última colocación. Decide Fran Alvarado y se va a la punta con Only Request. En el segundo viene apareciendo por la parte central de la cancha, Pure Perfection. Pasó al segundo. En el tercero viene quedándose Stave Doll Last. Luego viene metiéndose en la pelea por el centro, Chief Bárbara. Luego viene quedándose la lleva, Because of Queen. Mientras que el 3 trata de recuperarse, Warren Domen. Está en el último, pero bastante cerca. 24 exactos. El parcial para los primeros, 400 metros. Only Request hasta adelante. Trae dos cuerpos de ventaja sobre Pure Perfection, que está en el segundo lugar. En el tercero, Stave Doll Last. En el cuarto trata de meterse, Because of Queen. Junto a la número 4, Chief Bárbara. Y continúa Warren Domen. En la última colocación, Only Request está en punta. En 48-4, el parcial para la media milla. La busca la favorita, Stave Doll Last. Hace lo propio la lleva Pure Perfection, que sigue segunda. En el cuarto intenta mejorar por la parte de Stave, Because of Queen. En el cuarto, en el quinto, aparece Chief Bárbara. Mientras que en el último, Warren Domen continúa lejos. A unos ocho cuerpos del primer lugar. Only Request está en punta. Trata de buscar un paso, Stave Doll Last con Abel Cedillo. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field. Consigue la baranda Cedillo. Y trata de buscarla con la favorita, Stave Doll Last. Stave Doll Last está pasando a dominar la competencia. Se queda en el segundo, Only Request. El tercero intenta mejorar Chief Bárbara por la parte externa. Dominando a Stave Doll Last. Insiste, Chief Bárbara. Y viene volando Warren Domen por fuera. Warren Domen contra la favorita Warren Domen. ¡Qué gran carrera de Ángel Gómez!